¡Qué onda gente de YouTube! Aquí Copian Bien Yoseo y hoy que les mostraré la campaña Cover Ops, aquí como lo están viendo. Y es... y es compatible con el menú principal, Universal. Sí, ese, ese mero, ese, el mero, mero, el chido, el que a todos les gusta. Y vamos a probar esta campaña en legendario, ¿ok? Que es que ya la había probado, perdonad. Esto es un error que todos podemos cometer. Aceptar, legendario, ¿ok? Que esto sea rápido. Ok, aquí nos saltamos una parte de la historia en la cual, bueno, ustedes que descubran ahí tienen que ver toda la cinemática completa. Yo no la quise ver porque ya la vi y ya sé qué pasa. En la cual les da dos opciones. Esta campaña es la que me gustó decir que es opciones, o sea, es opción múltiple. Si quieres hacer esto, quieres apretas Enter, apretas E, apretas Z. Apreta, apretas el botón de la granada. Bueno, el chiste es que apretas varios botones en los cuales te lleva una decisión. Y esa decisión es lo que influye en la campaña. Si decides traicionar o decides, no sé, ir a un recuerdo de lo que vivió este UDSD. Este fabuloso UDSD, sí, porque fabuloso, porque estuvo en Reach y sobrevivió. Estuvo en la tierra, ayudó a un, bueno, mató a un élite de los jefes, o sea, de los meros meros, así como Yuldama, por ejemplo. Ejemplo es Yuldama, pues, puesto que ese élite tenía que matarlo gracias a que tenía secuestrado a uno. Bueno, ustedes descubran lo que pasa en la campaña. Yo ya no les voy a platicar más. Ustedes descubran qué es esto, porque yo en mi clase no es tan bueno, pero igualmente yo sí le entiendo. Ok, nada más la E, porque ya eso ya es mucho. Ok, ya sé que esas son las armas que tengo que agarrar. Ok, y ustedes nada más le dejo aquí. Y como soy buena persona y esta vez se me ocurrió, y pues, hace mucho que no se hace esto, de pasar todo a un solo link. Espérame. Ahí está. Ok, a un solo link, y el link está por mega, ok. Y como está por mega, toda la campaña va a estar ahí. Y si no confían en mí, pues, obviamente les dejaré los links originales de Halo Maps en la descripción del video. Ok, no sé qué tengo que hacer por acá. Seguro que tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer un escape o algo así, no sé. Por aquí tengo que esperar, ok. Aquí encima de este maruín. Y efectivamente, se activó el checkpoint. Y ustedes no están ciegos, efectivamente, no están sordos ni ciegos. Efectivamente, este rifle de asalto tiene el silenciador. Para esto necesito... Obviamente, el rifle de asalto este no es tan bueno como la pistola. Bueno, los dos están igual de pésimos por el hecho de que no causan mucho daño, tal como uno se lo espera. Es que, ah, me equivoqué camino. Esto pasa cuando te equivocas de camino, sales mal. Eh, lo que tenía que haber hecho es, aquí en medio, solo subiré por las escaleras, ok. No, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué les hablo como si fuese tutorial. A ver... Aquí está, no, aquí está, no, aquí está. Aquí está, no sé por qué, 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 ni por qué, ni por qué. Espera, es que, esto como que me... Tえば pistola no hace mucho daño. Ahhh, esto como que me... O sea, no es como esta, que esta parte que hace mucho daño es precisa, no como esa que se me va como que a la mar, claro, no sé. Ahí vemos. Ok, ahora vamos a ir a esta parte, que es la parte donde se pone difícil, se pone bueno, se pone como área roja por el hecho de que hay malas por doquier. Esto va muy bien, de hecho, no me ha trazado en ninguna parte, bueno, a excepción de aquella donde me equivoqué el camino, con el camino. Como cualquier persona, mataré el de primero para que se espalte a los drones. Eso me pasa por no checar mis escudos, o sea, me fui a lo que me vale. Ok, ya. Ahora ya tengo granadas, algo que no tenía tampoco. Yo queriendo lanzar por el hecho de que, para mí lanzar granadas ya es un reflejo. Ok, voy a poner más granadas, porque el hecho de que aquí en esta misión es muy necesaria las granadas y la pistola de plasma, o sea, el típico combo noob de cualquier hilo, la pistola de plasma y la pistola. Baja todos los escudos esta y este daña todo, lo que queda. Bueno, aunque me estoy atrasando en esos momentos por estos momentos, aquellos momentos, que los momentos, los momentos, ok, ya. Mucha estupidez conmigo, pero yo soy estúpido y yo lo admito. ¡Sincerio, no le estoy haciendo nada! No, 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 no. Hasta se me había aburriado. O sea, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo balas. Lo que me dieron es muy poquito, de hecho. Tantas granadas que había y no pude agarrar ninguna. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se la está. Rechete contra mano. Ya muérete, cuy. Porque de hecho sí necesitaba esas balas, por eso quería que se muriera. Ahora me voy por este lado porque... Porque aquí se activa el punto. Ahora tengo que subir ahí arriba. Tengo que subir. O simplemente saltar hasta que se active el checkpoint. O efectivamente acaba de pasar eso. Ok, me quería lucir un poco, de hecho. Yo siempre he dicho que no es justo... Dejarle las cosas a medias. Esto ya no me está saliendo bien. Ya no. Ok, creo que para eso me tenía que subir. Para agarrar un mejor lugar. No, 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 no. No, 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 no. Se puso totalmente amarilla la pantalla. De que se mueve el cable. Efectivamente se mueve el cable. Y aparte estoy nubeando. Bien chido, estoy nubeando. y aquí ya me eché a los Hunters que era una parte importante de hecho que se hace a los Hunters pero ahorita ya el mínimo viene el de la espada a ver, necesito darles la vuelta de una forma en la que no me puedan ver acabo esta misión y ya efectivamente ya se para el video por el hecho de que solo les estoy dando una muestra de lo que es esta campaña aunque ya en el principio ya se las conté así que les di un spoiler muy bueno en el principio del video pero bueno, bueno a ver, a ver, a ver, a ver que hago, que hago es que ahorita ya se me complicó todo se me complica todo ahorita creo que no encuentro una forma para subir no hay botiquín por aquí o si no hay con que curarme o sea estoy a nada de morir hay un montón de tipos ahí me están esperando para sin vaselina la pantalla se vuelve a poner amarilla aquí está esto, armas esto me relajo me relajo un montón ok, ya ahora sí, ya se pasó lo peor ahí acabo este punto de control checkpoint ah, mínimo aquí es cuando empieza la gran explosión aparte de que me retrase un montón me, bueno, ahí está la explosión es explosión quería ver si me pasó lo del bug de que cuando hice eso una vez pues se me mantuvo ese brillo pero la pistola de plasma ok, ahí está ya ok, aquí efectivamente acaba la misión pues ahí nos vemos a la próxima aquí hay dos decisiones traicionar a este o irnos directamente ahí de que en el cual si nos vemos ahí nos vamos a la misión de la tierra que supongo yo que ya es la última misión ya no hay más y también tenemos para matar a este yo voy a decir matar a este ya para dar por terminado este video ok métete, 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 métete corre, 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 corre que raro, normalmente si te deja ok y aquí acaba este video en el que les mostré esta misión esta misión en el cual ustedes pueden tomar la decisión de estar en varias de que si quieres estar o no esta es la misión de la tierra que les conté y nos vemos a la próxima no voy a jugar esta misión ustedes jueguenla y si tienes ganas súbela porque a mí ya no me importa ok ya nada, me le di este link ya les di toda la campaña en un solo link ya hice todo ok ya hice lo mío y hasta la próxima hasta la próxima